Argentina nos acompaña Adolfo Pérez Esquivel, es activista por derechos humanos, premio Nobel de la Paz. También es el presidente del Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia en América Latina. Bienvenido, Adolfo. La derecha radical venezolana insiste en tomar el poder con la violencia. Pero, ¿tiene la derecha un proyecto de país que ofrecer a los venezolanos? Conozco Venezuela hace muchísimos años. Venezuela era, en ese entonces, un país que importaba todo y exportaba petróleo. Casi no había industrias. Mucha pobreza, pero he estado mucho en los cerros con los pobladores. No tenían agua, no se acercaba ningún médico. No había condiciones de vida, de vivienda. De educación. Y Venezuela, el proyecto de Chávez y el actual es generar esas condiciones de vida digna del pueblo venezolano. Y eso es lo que tiene que ofrecer un país que haya recuperado su soberanía, su independencia. Y todo el trabajo que han hecho de integración continental, de hermanar ese sueño bolivariano, de reconocernos como hermanos y compartir para poder construir una sociedad mejor. Esto es lo que tiene que ofrecer. Ahora, me extraña mucho que a diez meses de asumir la presidencia, el presidente Maduro, se produzca todos estos hechos de violencia, de querer contrarrestar, porque lo que no consiguieron a través de las elecciones del acto electoral, pretenden conseguirlo a través de la violencia. Entonces, esto no es posible. Una democracia debe ser respetada sus instrumentos, su legislación, sus leyes, para fortalecer esa democracia. La democracia no se regala. Son espacios a construir. Y estos espacios a construir es cuando ejercemos la ciudadanía, cuando comenzamos a comprender que el problema de los demás es nuestro problema. Y creo que en esto Venezuela ha avanzado muchísimo. Los indicadores que dan en Venezuela no pueden ser los que pretenden informarnos de decir que es todo un caos. No, hay quienes generan el caos. Pero el proyecto del gobierno de Venezuela es muy claro, muy preciso. Adolfo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en el diálogo como el mecanismo para lograr la paz. Cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo venezolano. Además de eso, ha recibido muestras de solidaridad de los gobernantes de la región y otros países del mundo. ¿Cree usted que este es un nuevo fracaso de la derecha, la oposición en Venezuela? Yo creo que la oposición venezolana lo que... Primero que necesita es serenarse. Tener conciencia crítica y abrir los espacios de diálogo que está ofreciendo el presidente Maduro. Pero la única forma de resolver esto es a través del diálogo. Porque esto no es bueno para el país, no es bueno para nadie, no es bueno para América Latina ni al mundo. Esto de llevar la violencia, las muertes, la destrucción de bienes. Creo que es bueno que lo que tienen que conseguir, tienen que ejercer después su acción democrática a través de las elecciones. Si hoy las cosas se dan de esta forma, deben ser respetadas. Adolfo, el gobierno de Estados Unidos y sus corporaciones de comunicación masiva también intentan falsear todos los hechos que ocurren en Venezuela y disminuir la responsabilidad de la oposición frente a estos hechos de violencia, además de la desestabilización. ¿Puede el gobierno del presidente Nicolás Maduro afrontar o confrontar una arremetida de este gigante? Pero todos los gobiernos, el gobierno de Chávez, tuvieron que lidiar ahí con el intervencionismo de Estados Unidos. Los gobiernos que no se convencen, no quieren convencerse, de que América Latina no es su patio trasero. Que América Latina son países independientes. Si hay algunos gobiernos que se sometan, es responsabilidad de ellos. Pero hay países, y por eso se generó el UNASUR, el ASELAC, el MARCOSUR, son instancias regionales de fortalecimiento democrático en el continente. Y esto es importante tener en cuenta. Estados Unidos no puede llevar este intervencionismo porque hay una larga historia de intervencionismo en el continente. Tendríamos que ver Haití, El Salvador, Nicaragua, la guerra tremenda de la CIA contra la revolución sandinista, Honduras, el golpe de estado en Honduras, que lograron establecer el golpe de estado y ¿qué pasó? Aumentaron las bases militares norteamericanas. El caso de Paraguay, con bases militares norteamericanas. El desplazamiento. No les interesa Ecuador. El caso de Ecuador, que en un momento tenían la base en Manta, y cuando se cierra la base de Manta, toda la agresión contra el gobierno de Rafael Correa, incluso con los intentos de golpe de estado. Entonces, en el caso de Venezuela, Estados Unidos es responsable de estos intentos de golpe de estado.